Miércoles pasado el gobierno convocó una conferencia de prensa que encabezó el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto a las autoridades de OSE y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, para anunciar la aprobación de un plan de saneamiento para invertir 280 millones de dólares. El destino serán unas 61 localidades del interior del país y se ampliará la red de saneamiento a más de 800 kilómetros, sumando unos 55.000 nuevos usuarios a OSE, según la información que se compartió allí en la conferencia. Vamos a profundizar en este tema y por eso recibimos a la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, es un gusto y un placer compartir esta instancia y el programa con ustedes. Bienvenida. Muchas gracias a usted. Empecemos explicando más allá de lo que yo leía ahora a modo de resumen. ¿Cuál es el alcance entonces de esta propuesta y cómo fue el trabajo para definirla? Bueno, en primer lugar, hace un año y medio aproximadamente que se está trabajando en lo que se llama un plan nacional de saneamiento hacia el interior del país. Ustedes saben que OSE como organismo, si bien el agua debe de proporcionarla a todo el territorio nacional, el saneamiento le corresponde al interior, Montevideo le corresponde a la Intendencia de Montevideo. Quiero aclararlo porque a veces hay confusiones. Y bueno, tenemos un gran debe con el interior porque mientras en la capital manejamos un 90, más de un 90% de saneamiento, con suerte en el interior y en las capitales departamentales llegamos al 45 o 50%. Y bueno, esto tiene una incidencia fundamental no solamente en la calidad de vida, en la salud de la gente y en las epidemias que después podemos extendernos, dicho por los médicos, por el Ministerio de Salud Pública y en la dignidad de la gente, en cómo vive la gente cuando no tiene saneamiento. Entonces ha sido nuestra preocupación desde que ingresamos al organismo. Es así que a través de este plan vamos cumpliendo la primera etapa. ¿Por qué la primera etapa? Bueno, al principio era un plan mucho más ambicioso. Hablábamos de mil millones, 124 localidades. Pero bueno, pandemia mediante, problema de la guerra que trajo, que obviamente que los precios se dispararon, empezamos a hacerlo por etapa. La primera etapa es la que tú acabas de nombrar. 61 localidades del interior con más de 2.000 habitantes. Se llegarán a unas 160.000 personas, 55.000 son las conexiones, o sea, los domicilios, que calculando más o menos serían unas 160.000. Se van a construir unas 42 plantas de tratamiento de líquidos residuales y se van a ampliar ya tres existentes. Esto es el puntapié inicial de lo que nosotros llamamos el despegue hacia un plan nacional de saneamiento que, como reitero, a OCE le corresponde el interior del país. Y evidentemente estamos lamentablemente, quiero decirte, Nico, que quienes nos gusta recorrer, porque yo siempre soy de las que digo, en el despacho lo mínimo y todo lo que se puede en territorio. La OCE son 19 OCE, porque cada departamento es una realidad diferente. Y hemos visto de cerca lo que significa localidades y hasta ciudades del interior que carecen del saneamiento. Ahí, digamos, cómo cambia eso para la vida de la gente. Estamos hablando, por un lado, que la evacuación es a través de mayoritariamente pozos negros, o sea, ahí el funcionamiento de las barométricas, pero además está el tema de las cunetas. O fosas sépticas. Yo he visto, he visto, nadie me lo contó, a niños jugando, donde están las aguas residuales corriendo a la salida de su vivienda, de su casa. Y un caso, por ejemplo, puntual, somos de Tacuarembó, hay un villancín, una villa donde la escuela, cada vez que comenzaba el año lectivo, tenía epidemias de hepatitis, recurrente todos los años. Cuando fuimos a observar, claro, a la hora del recreo, sobre todo los más pequeños, se les caía la merienda, la levantaban de allí donde estaban pasando los líquidos residuales, la llevaban a la boca. Desde el momento que tiene saneamiento, la epidemia se terminó. Eso significa que estamos frente a un tema de salud más que importante. Y más allá, Organización Mundial de la Salud ha establecido que por cada dólar que se invierte en saneamiento, nos estaríamos en la región ahorrando, por decirlo, aunque no es un término muy agradable, pero 7,5 dólares es lo que tiene que ver con la salud de las personas. Vaya si es un impacto fundamental para nuestra gente. Y ahí, usted aludía a la pandemia y a la guerra, pero ¿cómo se procesó ese recorte? Porque en realidad, como usted mismo decía, se había hecho un anuncio mucho más importante de mil millones de dólares, se termina siendo casi la cuarta, una tercera parte de esa inversión. Ahí ya estaba la pandemia arriba de la mesa como un elemento, porque no fue un anuncio de principio de gobierno, fue un anuncio, estaba empezado el gobierno. ¿Qué pasó? ¿Fue una restricción desde el Ministerio de Economía? ¿Desde OSE se entendió que el plan no debía ser tan ambicioso para poder concretarlo en ese periodo? No, OSE es un servicio descentralizado que es de índole totalmente un perfil social. Nuestras tarifas, por más que ustedes dicen sí, un incremento del 6,7, si vemos en el impacto de lo que es la tarifa media, van a ver que inciden la mayoría de los domicilios en 50 pesos, 45 de aumento, no mucho más. Quiere decir que nosotros somos totalmente dependientes de lo que significa el Ministerio de Economía y OPP. Pero yo lo que quiero decirles es que más que una reducción, se resolvió hacerlo en etapas. Y esta primera etapa abarca, pero están puestas las semillas del saneamiento en cada localidad para que éstas se puedan extender a esas localidades y las aledañas. Cosa de poder llegar abarcando. En esta primera etapa no es menor que vamos a llegar a 160.000 personas que carecían de saneamiento. Pero aparte, en esta primera etapa van a quedar instaladas estas plantas de tratamiento de líquidos residuales, estaciones de bombeo, colectores principales, que son obras estructurales muy importantes y que de ahí en más nos permiten irnos explayándonos a un núcleo mayoritario de personas, ¿verdad? Damos el puntapié inicial y por eso decimos que es la primera etapa de este Plan Nacional de Saneamiento que no debe ni puede terminar solamente ahí. En 2021 habían anunciado justamente un plan de obras mayor. Es verdad, es verdad. ¿Por qué se adecuó a este formato? Por lo que acabo de decir, somos dependientes de una economía nacional y gobernar hay que hacerlo con responsabilidad y nuestra economía depende fundamentalmente de la economía nacional, obviamente, OPP y Ministerio de Economía que nos direccionan fundamentalmente porque, digo, si fuéramos entes recaudadores, como yo siempre le digo a nuestros hermanos mayores, económicamente, no por la importancia del organismo, que entiendo no por estar en OCE que es el que cumple el servicio más importante para la gente, agua y saneamiento, lamentablemente no tenemos esa recaudación ni esa independencia económica. A ver, si usted me dice, Leo, si tú me decís, con el deseo, por supuesto que quiero los mil billones, la 124 y más, yo soy una mujer del interior y yo recorro desde siempre el interior y yo veo el padecimiento y veo el sufrimiento de la familia, de las madres, como también digo, y que no tiene que ver, pero también va de la mano, con esa agua potable que en algunos rincones del Uruguay profundo estamos llegando también. Cómo la gente lo valora, cómo se le llenan los ojos de lágrimas cuando abrimos una canilla y sale agua. Cómo la gente me dice, no vamos a recorrer más diariamente dos kilómetros para traer agua de un acachimbo, de un pozo, que ni saben si es potable, pero es la única que tenía. Pero hubo, y no es por restarle mérito a la idea que es muy ambiciosa de todas formas, pero ¿no hubo una mea culpa respecto de parte de quien autorizó que se manejara una cifra que fuera tanto más importante de la que finalmente se termina concretando? No sé, una mea culpa no, simplemente la posibilidad de hacer, a ver, gobernar hay que hacerlo con responsabilidad y cuando se nos transmite a nosotros estamos haciendo dentro de las posibilidades que a nivel nacional nos han transmitido lo máximo que podemos. ¿Pero fue un gesto irresponsable entonces hacer ese anuncio anterior? Creo que no, yo creo que realmente es una necesidad imperiosa, lo que se trata de hacerlo, vuelvo a reiterar, es por etapa, esta es una primera etapa de un plan nacional que se va a extender y yo creo y aspiro que no solamente se extienda al plan originario, sino que lo supere, porque evidentemente la gente del interior se merece tener la calidad de saneamiento que tiene Montevideo, pero digo, no por una crítica hacia Montevideo, al contrario, estoy feliz de que en la capital departamental gocen de ese saneamiento, pero en el interior es un debe muy grande. Y bueno, entre no hacer, entre estar en cero, créanmen, que pasar a esa cifra que vamos a pasar ahora no es un paso menor, no es un paso menor. Señor, si tú me decís, Nico, con el deseo, quisiera mucho más de los mil millones y mucho más de las 124 localidades, quisiera que todos los habitantes de este país pudieran tener el saneamiento y llegar al 100%, que ya estamos casi en el 100% del agua potable en esos rincones alejados de nuestro Uruguay profundo. ¿Y qué condiciones planean establecer de cara a la licitación que va a quedar habilitada justamente en febrero del año que viene? Conocer si tal vez el escenario más probable es que el consorcio de empresas que presentó la iniciativa sea el que lo gane. Bueno, nosotros aspiramos que primero el pliego, en donde van a haber muchas condiciones que hoy se están elaborando recién por los equipos técnicos, está previsto aprobarlo en febrero. Luego de ahí arranca recién el proceso licitatorio. Y la idea nuestra y las ganas de quien habla es que se presenten muchas, no solamente el consorcio, sino además es un llamado internacional, más empresas y mucho más tengamos un proceso competitivo dinámico, digo yo, para elegir obviamente el mejor y no solamente en precio, sino también en calidad. Tenemos buenos técnicos para evaluar eso y los técnicos de OCE, los ingenieros hidráulicos y aquellos que están dedicados al proyecto, créanmen que son de primera línea, a veces no tan bien ponderados, porque parece que los uruguayos no somos muy, pero que en el exterior son convocados. Y yo rezo para que no se lleven a ninguno, porque realmente lo que se hace en OCE, no lo hacen en otro lugar. Y miren que nosotros somos mirados, incluso desde los países vecinos y de muchos países, como un ejemplo a seguir, ni que hablar en agua potable, y también en saneamiento, a pesar de ese gran debe que tenemos en el interior. ¿El recorte respecto al plan anunciado en cada localidad, se dio en localidades o dentro de cada localidad, priorizando algunos barrios, cómo se hizo? Bueno, en esta primera etapa se priorizó la densidad poblacional y también la vulnerabilidad ambiental, eso es fundamental, porque teníamos que ver aquellas localidades que estaban, desde el punto de vista, vulnerables ambientalmente, mayormente afectadas. Y fue un estudio que nos llevó, ya le digo, un año y medio a nuestros técnicos, al equipo, una comisión, asesora, a nuestra gerencia general, juntamente con el consorcio, reuniéndose, pero también haciendo paralelamente un seguimiento responsable. Y bueno, como digo, es el primer trampolín hacia lo que uno aspira. Yo siempre digo, a mí me preguntan y yo digo, ojalá pudiéramos decir, no mil millones, yo quisiera todo el Uruguay que contara con no menos de un 90%, porque he vivido y he visto lo que significa diariamente las localidades y las ciudades que carecen de lo que es este saneamiento tan necesario. ¿La escuela de Villancina va a ser una de las beneficiadas? Ya está, ya está pronta Villancina, pero puse el ejemplo porque todos los años lectivos tenían el problema y se cortó, no hay más pandemia. Puede haber un caso aislado, pero como le puede suceder a cualquiera, pero aquello era recurrente y no era casualidad que era recurrente. Estas 61 localidades que van a ser integradas en el plan, no necesariamente implica que cada una de esas localidades llegue a tener el 100% de saneamiento en esas localidades. No necesariamente, pero sí, como digo, es el semillero. Ponemos la semilla del saneamiento porque de ahí más va a venir la ampliación, seguramente, porque la idea es que podamos llegar a todos los pobladores de ese lugar, pero ya con la estructura que vamos a dejar, luego la ampliación va a tener seguramente un costo inferior y mayor facilidad para extenderlos al resto del poblado, ¿verdad? Uno de los puntos que discutía el director de OCE por el Frente Amplio tenía que ver con los costos del financiamiento que iba a tener la obra. Estamos hablando de una inversión que es de unos 280 millones de dólares, si lo pensamos en términos de infraestructura, pero él decía que por los años de pago y la forma en que se preveía pagarle al privado que iba a hacer la obra, iba a terminar costándole al Estado unos 1080 millones de dólares, creo que es la cifra que él ponía sobre la mesa. Él decía, si esto lo hace OCE podría salirnos 300 millones de dólares más barato. ¿Ustedes qué visión tienen sobre eso? En primer lugar, va a ser pago por disponibilidad. Esto quiere decir que hasta que la estructura no esté en condiciones de prestar el servicio, los uruguayos no van a poner un peso y para mí no es un gas hallago y es una garantía que tienen los uruguayos. O sea, es una forma de reducir el riesgo de que hay problemas con la obra. El riesgo pasa al privado. No genera deuda pública porque estas macros obras, y así nos lo han enseñado, mi profesión es abogada y escribana, no soy economista, así nos lo han enseñado. Si todas estas megas obras generamos deuda pública, sabemos que finalmente se puede afectar el grado inversor y sabemos lo que significa un grado inversor que se ha afectado, que obviamente pagamos mayor cantidad de intereses, una supera superior a los intereses y eso también repercute negativamente a la economía de todos los uruguayos. Y eso es lo que me han explicado los economistas OPP Ministerio. Segundo, el director no puede hablar de plazos porque el plazo va a quedar en el pliego y el pliego no se aprueba hasta febrero y lo estamos estudiando. Y yo quiero respetar a nuestros técnicos que están abocados a hacer un trabajo responsable para que evidentemente lleguemos a febrero con el plazo indicado, pero de acuerdo a los cálculos que se hagan allí en Ossi. Y hacerlo, ¿sabés qué? Por la administración, ¿sabés cuánto tiempo más nos llevaría? Ah, nosotros vamos a superar un 20%, un 20% más de saneamiento de lo que tenemos hoy en día. Un poco más de 20%. Que si lo llevo a los 100 últimos años de Ossi, equivale al 20% que hizo Ossi en los últimos años. O sea, que el organismo, si bien es un organismo sólido, le llevaría de 25 a 30 años más que hacerlo a través de este mecanismo. O sea, ¿la diferencia en la capacidad de ejecución de una obra de estas características es de 20 a 25 años entre el Estado y el privado? Es verdad, es verdad. Si nosotros queremos llegar al saneamiento total, nos llevaría ese tiempo. Esta obra va a llevar dos años, está proyectada en dos años. Si la hiciera la Ossi, no te digo que los 25 a 30 porque no llegamos a la cobertura que aspiramos al principio, pero por lo menos superaría ampliamente los 10 años, 15 por lo menos. ¿Y ahí no hay entonces temas para ver en cómo se ejecutan las obras públicas? Bueno, acá lo que tenemos que saber, que no es lo único que hace Ossi, también está el tema del agua, ¿verdad? Que la calidad es más exigente y que tenemos que estar en distintas, mantener lo que tenemos, superar en algunos casos, porque si bien la población del Uruguay no aumenta, la calidad de vida de los uruguayos sí ha mejorado. Entonces, lo que es inexplicable, me decían algunos ingenieros, cómo es que en determinados departamentos se consume el doble de agua potable que antes. ¿Y es por qué? Bueno, porque tienen o su piscina o porque la gente se acostumbró a una calidad de vida diferente. Perdón que vuelva para atrás, pero es muy impactante la diferencia que dice. Es decir, si lo hacemos con los privados, dos años. Si lo hace la Ossi, más de 10 o 15. ¿Dónde está la diferencia? Es que, bueno, la Ossi, como bien lo dice nuestro gerente general, es como una gran tortuga sólida, pero que se maneja, tenemos una burocracia que se maneja muy lentamente. Si usted me dice que hay que exagitarla, sí es verdad, probablemente, pero los tiempos, lamentablemente, he de decirlo, que los tiempos son sideralmente mayores. ¿Y cuál es el mayor atractivo que tiene un privado? Perdón, ¿pero es por el trámite de cada cosa o es por cómo trabajan los funcionarios? ¿Dónde viene? No, escúcheme, acá vamos a estar en 61 localidades. Para la Ossi, eso, estar en 61 localidades, simultáneamente, prácticamente, llevando a cabo la obra... ¿Tiene equipos para eso, digamos? No, sin sumer el doble de personal. Nosotros tenemos determinados números de ingenieros y de técnicos que tendríamos que tener mucho más, efectivamente, para llevar al ritmo que puede llevarlo el privado. Pero, perdón, para monitorear las obras. Eso vamos a estar. No necesariamente, digo, porque lo puede hacer el Estado contratando empresas privadas, pero asumiendo el costo y el riesgo. Ahí está. Ahí tendríamos deuda pública, que es lo que los economistas y el Ministerio de Economía, de quien nosotros somos dependientes. Porque yo vuelvo a reiterar, no somos un organismo recaudador por naturaleza. O sea, somos de, bueno, ese tiempo, ese riesgo y el pago por disponibilidad, que para mí es fundamental también. Porque no se asume, no empezamos a pagar hasta tanto tengamos la estructura pronta. Ahí la pregunta, y me excede tener una opinión al respecto, porque justamente uno no es economista, es si vale la pena, si damos por bueno los números de Ortuño, que habla de unos 300 millones de dólares más caros, si evitar ese riesgo y tener el pago por disponibilidad, vale la pena esos 300 millones de dólares. Porque uno entiende, bueno, el privado está asumiendo ese riesgo y le está sirviendo el negocio. Por lo tanto, si lo hace el Estado, también le serviría. Hay que ver una cosa. El privado asume más riesgos y sale un poco más, yo no sé si es la cifra que da Ortuño, porque va a depender del plazo. Porque según el plazo sea mayor, obviamente que hay más tiempo de pago de intereses. Si lo hace el Estado directamente, como decís tú, tendríamos una garantía, mayor garantía para el BID, para el Banco Mundial, para Fonplase, el que nos proporcionara los recursos. Eso abarata el costo del dinero. Claro, sería un interés de un 5,5%, el privado sería un 7,5%. El privado tiene que poner de su propia capital un 20% y luego salir a conseguirlo, que obviamente quien se lo presta asume más, tiene más riesgos que si fuera el Estado. ¿Y cuál es el mayor atractivo que tiene el privado para financiar esta obra? ¿La tasa de retorno? La tasa de retorno, pero sí. Nadie trabaja gratis y tampoco trabajamos el contado. Ojalá pudiéramos tener esa facilidad, porque sería muy bueno para todos los uruguayos, ¿verdad? Claro, yo lo pienso por el lado de... O sea, está metido en dos obras muy importantes, como es a la serie. Nico, yo no sé cómo el director puede sacar las cifras si todavía no tenemos el plazo. Si no están los plazos definitivos. Porque eso, evidentemente, que los años que va a pagar de interés el privado va a terminar concluyendo la cifra final, que yo hoy no la puedo adelantar porque sería faltarle el respeto a la gente que me está escuchando, cuando un pliego no ha sido aprobado. Recién ahora, después que se aprobó esta iniciativa, los estudios de factibilidad, se han sentado a pensar y a proyectar un pliego que es lo que va a regir la licitación y de ahí en más podemos tener otra instancia para conversar exactamente en cifras que hoy no sé si son las reales. No me gustaría transmitirle a la población cifras porque sería muy irresponsable de mi parte. No quiero discutir sobre la suposición, sino sobre lo que hoy tengo en la realidad. Y en la realidad tengo un pliego que no se ha elaborado donde van a quedar sentados todos esos temas que tú me consultás. Y una vez que aprobemos el pliego, si tú me invitás con el mayor gusto, venimos a charlar de estas cosas. Porque lo importante es transmitir bien, no causar ciertas alarmas o conceptos equivocados. Yo creo que tenemos que ser responsables a la hora de estar frente a una audiencia. Lo que sí es cierto es que esta modalidad termina siendo o saliéndole más cara al Estado que la anterior. Después podemos ver la magnitud. Con menor tiempo de ejecución y con los riesgos asumidos por el privado. Hay que ver las dos cosas. Que computen en deuda pública, que es la otra discusión, y parte de la razón por la cual se define esta forma. Exacto. Por eso cuando tengamos el pliego con todas esas condiciones, nos sentamos de vuelta y analizamos la cifra final. Bien. ¿Cómo sigue entonces esto para adelante? Bueno, el cronograma que tenemos es que en febrero aprobar el pliego, luego se viene el proceso licitatorio, la adjudicación y las aspiraciones de quien habla. Digo aspiraciones porque saben que uno proyecta tiempos, es que en el 2023 comiencen a ejecutarse obras en algunas localidades. Probablemente no salgan las 61 a la vez, obviamente, pero por lo menos las primeras que empiecen a ejecutarse dentro del 2023. Son mis aspiraciones. Me han dicho los técnicos que no son muy irreales, pero todo va a depender del tiempo que nos lleve la adjudicación. Y entiendo que es una estimación por esto mismo que usted decía, pero ¿alguna se va a lograr terminar dentro del periodo de gobierno? Yo pienso que sí, porque como son independientes, se puede empezar por una localidad y luego pasar a otra. Digo, definitivamente no tienen por qué empezar las 61, que no las van a empezar seguramente, sino que van a empezar también por etapas. Muchos me han dicho, ¿tienen el cronograma? No. Una vez que se adjudique la licitación, se sentarán nuestros técnicos con los técnicos del adjudicatario y proyectarán los momentos y las localidades que se van a priorizar, ¿verdad? Dentro de esas 61. Otro de los puntos que cuestionaba Ortuño, yo lo leía esta mañana en la diaria, es que se opte por sistemas de tratamiento de las aguas residuales cloacales que son de menor calidad. Él dice que en la fundamentación de su voto, agregó que al optarse masivamente por la instalación de sistemas de tratamiento secundario de aguas residuales en lagunas, a diferencia de plantas de tratamiento terciario, como venía instalando OCE en las anteriores administraciones, la calidad ambiental de los sistemas de saneamiento implementado se verá sensiblemente reducida, y dijo que en las lagunas no hay remoción de nutrientes como fósforo y nitrógeno, ni desinfección por radiación ultravioleta, cloración u ozonización, como sí tienen los sistemas de tratamiento terciario que venía implementando OCE. Bueno... Si usted nos pueda deshaznar un poco, ¿qué quiere decir exactamente esto? No están así, no están así. Primero, se estableció que las terciarias, que son las de las plantas de tratamiento de líquidos residuales, sean para poblaciones de 7.000 a más habitantes. En las menores se permite las lagunas, las lagunas facultativas y de maduración. Te digo porque esto me lo enseñan los ingenieros, ¿no? Que son más pequeñas, son muy útiles y de escaso impacto ambiental porque son de tamaños pequeños, que es lo que se va a autorizar. Que las utiliza hoy en día OCE con éxito. Por eso te digo, no están así. ¿No hubo un cambio o sí lo que cambió fue el criterio de que se defina que a partir de... A partir de las 7.000, que es además donde hay mayor impacto ambiental también, es el terciario. Y en aquellas pequeñas, más pequeñas, es donde se permite, no quiere decir que se vayan a hacer en todas, esas lagunas facultativas y de maduración que las estamos usando hoy en OCE y han dado éxito y resultado. O sea que depende con qué óptica se miren las cosas. ¿Qué pasa con la planta de tratamiento de barros de aguas corrientes que se ha postergado? Estamos en... Aprobamos tres iniciativas privadas que están en estudios de nuestros técnicos en gerencia general a los efectos justamente de llevar a cabo el tratamiento de los lodos. Un tema fundamental desde el punto de vista ambiental. Hay tres iniciativas privadas que todavía no tenemos el estudio final de factibilidad. Podemos usar dos, por ejemplo, porque me han explicado los técnicos, los ingenieros que tienen metodologías diferentes. Una vez que se concluya el estudio, que tengamos los resultados, debemos de decidir con cuál OCE va a adjudicar a los efectos de hacer eso que en lo personal me preocupa desde que ingresé al organismo. Sobre todo los lodos y sobre todo por el impacto que significa en el propio Santa Lucía. Porque evidentemente tenemos que corregir y tenemos que tratar de mantener Santa Lucía que ha sido tan noble durante tantos años. ¿Por qué se posterga tanto la decisión esta? Bueno, también implica varios millones de dólares. Porque cualquier inversión, como el otro día me consultaban por la sustitución de las tuberías, todas esas inversiones hablamos de varios millones de dólares que somos dependientes, como yo siempre digo, y ojalá pudiéramos hacerlas todas a la vez y adjudicarlas. Pero ya estamos con tres iniciativas privadas que nosotros aprobamos sus estudios de factibilidad para saber cuál es la más conveniente para elegirla los efectos del tratamiento de los lodos de aguas corrientes. Un tema para mí fundamental. He visitado varias veces aguas corrientes y cada vez que veo eso, créanme que vengo preocupada. ¿Eso se va a hacer en este gobierno? Bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero por lo menos la adjudicación seguramente que sí. Y ojalá los tiempos nos alcancen para todos. Como verá, tenemos muchos puntos. Y recién aludió la sustitución de cañerías que está el tema plombemia. Bueno, la sustitución de... Nosotros tenemos una gran cosa. Aguas Corrientes cumplió 151 años. Quiere decir que en la Plaza Matriz la primera canilla se abrió hace 151 años. Eso nos hace distinto. Yo diría que al mundo, no solamente a países de América, en cuanto a la preocupación de esos pro-hombres que empezaron desde hace 151 años preocupados por el abastecimiento. Obviamente que en aquel momento de agua bruta. Eso que tiene como consecuencia, que son muy antiguas muchas de nuestras tuberías. Bueno, estamos tratando también, aprobamos una iniciativa privada a los efectos que en Montevideo empezar en donde están las más antiguas para la sustitución. Yo diría que si lográramos un 20% de sustitución de esas tuberías más arasatí, que es lo que a mí me preocupa, entonces estaríamos asegurando el abastecimiento del agua potable para la zona metropolitana. Y cuando digo zona metropolitana, hablo de 1.750.000 personas. El 60% de los uruguayos. Así que es otro tema muy importante. ¿Saben una cosa? Cuando yo ingresé al organismo, quedé asombrada de cuánta cosa teníamos para hacer. Y la verdad es que es cierto. Y yo creo que el periodo de gobierno es corto para los grandes desafíos que tiene este organismo. Pero eso no quiere decir que haya descuido. Al contrario, estamos tratando de incidir en todas ellas y obviamente con los recursos que, como acabo de decir, son acotados. Bien. Susana Montaner, vicepresidenta de OCE. Muchísimas gracias por estos minutos. Es un placer. Y ya te digo, Nico, después que tengamos el pliego, con mucho gusto tocamos a fondo y con la realidad sobre la mesa. Bien. Seguramente estemos hablando entonces en el 2023 sobre esto. Muy buen año, ¿eh? Buen año para todos ustedes y ha sido un placer compartir esta mesa. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros vamos...